La sostenibilidad es utilizar materias primas para atender nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Nacer en un pueblo pequeño con mentalidad industrial nos ha aportado muchísimo y nos ha ayudado muchísimo. Y además con la ventaja de que toda esta cuenca, lo que vemos ahora, lleva ya plantándose de chopos por lo menos 100 años. La garnica surgió curiosamente en el año 1941 a propósito de una enorme tempestad de aire que ese huracán cortó los árboles cuando estaban más o menos crecidos y aquellos chopos no servían para nada. Entonces mi padre pensó que alguna utilidad le tenía que dar a aquella madera. Surgió la idea de que tenía que montar una pequeña serrería para trabajar aquella madera. ¿A qué os dedicáis en Garnica? En Garnica hacemos tablero contrachapado. Es un tablero premium, por eso es tan apreciado y por eso nos lo cocizan también en el mercado. Siendo así que estamos ya llegando a 40 países, de los cuales, por ejemplo, Estados Unidos es muy importante. Es un tablero que tiene multitud de aplicaciones. Empezamos con ello para cajas de frutas, después pasamos a los pupitres. De nuestra fábrica de baños salieron prácticamente la mayor parte de pupitres de todas las escuelas de España. Y de ahí pasamos ya a hacer un contrachapado industrial de más dimensión que servía para hacer caravanas, para hacer muebles, para hacer barcos. Te voy a contar una pequeña historia. Steve Jobs se hizo el barco suyo y eligió la madera de chopo nuestra para la construcción de su barco. ¿Cuáles son las claves de vuestro modelo de negocio, Pedro? La utilización de materias primas sostenibles. Una hectárea de chopo crece más rápidamente y almacena mucho más carbono que el resto de maderas. Cada año, al final, cortamos cerca de un millón de árboles. Estamos almacenando en carbono 500.000 toneladas al año. Porque todo lo que cortáis lo devolvéis, porque al final no hay chopo que no se replante. Nosotros tenemos un propósito, que de cada chopo que se corta se planten dos. ¿Cuál crees tú que es vuestro secreto del éxito? El primer motivo es la gente. Yo he encontrado siempre un equipo muy colaborador, muy entusiasta de lo que hacíamos. Es muy importante que creemos valor, que creemos puestos de trabajo. La madera nace en los pueblos y tiene que revertir a los pueblos. Y nuestra forma de devolver el bien social que nos aportan las choperas de estos pueblos es precisamente creando puestos de trabajo en estos pueblos. La segunda razón yo creo que ha sido esa curiosidad por innovar. Hemos pensado que podíamos hacer productos nuevos, productos que no existían hasta ahora, pero nuestra materia prima tiene un potencial de desarrollo que todavía no hemos abarcado, que estamos descubriéndolo día a día. Estamos en la carrera de la innovación y estamos donde estamos, creciendo cada año, pero no hemos hecho más que empezar. El futuro es todavía mucho mayor que lo que hemos hecho hasta ahora. Yo me quedo con que yo estudié en un pupitre de Garnica. Estupendo, es una imagen maravillosa. En ING trabajamos para hacer un mundo más sostenible. Garnica es un ejemplo de preservación del medio ambiente y promoción del empleo rural. Estamos orgullosos de ser el Banco de Garnica. Garnica